¿Por qué me preguntas a dónde camino? Si tú bien lo sabes, si no te interesas aquí el destino Mi roclave, yo vivo sin rumbo de noche y de día Igual que las aves, sin otra esperanza Sin más alegría, que un vaso de vino amargo y cruel Otra noche más, bebiendo con el primero que me confía Otra noche más, oyendo la misma historia ya conocía Mi corazón se consume, noche tras noche sin un amor Sin más sonrisa, ni más perfume Que arque en mi labio, que arque en mi labio Deja de flor Yo sé que no tengo persona en el mundo que cambie mi suerte Y sé que no hay nadie que al ver que me hundo Me quiera salvar Y sé que tampoco consigo mi empeño Llamando a la muerte Pues toda mi vida, no hay más que un mal sueño Del cual no quisiera jamás despertar Otra noche más, bebiendo con el primero que me confía Otra noche más, oyendo la misma historia ya conocía Mi corazón se consume, noche tras noche sin un amor Sin más sonrisa, ni más perfume Que arque en mi labio, que arque en mi labio Dejes de flor Dejes de flor ¡Gracias!